No pensaba enamorarme hasta que te conocí Haría todo pa' conquistarte, aprendo español por ti Para demostrar que te quiero, te regalaría el cielo Gritaría los cinco vientos, todo lo que yo siento bien Un poco de ti, un poco de mí, bailando pegadito así Un poco de mí, un poco de ti So Hello, Bella It's like I know you forever Hard to keep it all together I'm so into you, Bella I can't sing it a cappella Una na, una na I can't sing it a cappella Una na, una na, yeah Cómo explicarte lo tanto que te deseo Cómo decirte que te quiero sin palabreo Solo un meneo, solo un meneo Pa' que no te olvides la palabra de chanteo Por eso digo hola Dímelo que a lo que está muy bonita Pa' estar bailando sola Y ahora Me dijeron que ahora La soltera tan de moda Pero conmigo tendremos horas Un poco de mí, bailando pegadito así Un poco de mí, un poco de ti So Hello, Bella It's like I know you forever Hard to keep it all together I'm so into you, Bella I can't sing it a cappella Una na, una na I can't sing it a cappella Yeah, yeah Una na, una na, yeah No sé qué pasa cuando estoy contigo, baby Pero tú despertas mi pasión Pero tú despertas mi pasión Tus ojos que me miran, esas flechas que me tiran, llegan a mi corazón Es tu energía que me pone loco y nace una canción de amor Bella como las estrellas I'll see you down the line Un poco de ti, un poco de mí Bailando pegadito así Un poco de mí, un poco de ti So ¡As más, 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 más I can sing it like a bella Ooh na na, ooh na na, yeah Hello bella It's like I know you forever It's like I know you keep it all again I'm so into you bella I can sing it like a bella Ooh na na, ooh na na I can sing it like a bella Ooh na na, ooh na na, yeah